Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pedazo de noticia para nuestro querido Barça. La segunda palanca económica del 15% de derechos televisivos se va a activar esta misma semana y el Barcelona espera ingresar una cifra que rondaría los 400 millones de euros. Y Xavi por fin ya tiene lo que quería, dos extremos de alto nivel. Como ya sabemos, Ousmane Dembélé va a fichar por el Barcelona en esta misma semana para las siguientes dos temporadas, rebajando su ficha al 50%, es decir, pasará de cobrar 12 millones netos a tan solo 6 millones y el fichaje del otro extremo, que sería de Rafinha, también se va a cerrar en esta misma semana. Pero las buenas noticias no acaban aquí. Ojo, un medio deportivo muy importante y muy cercano al club asegura que el Barça va a cerrar también el fichaje de Robert Lewandowski esta misma semana, por una cifra definitiva de 50 millones fijos. El Bayern, según ese medio, dará finalmente el sí al traspaso del crack polaco a nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.